Yo quiero romper con un paradigma, romper con una situación, conjuntamente con ellos y con ellos. Yo quiero, yo voy a seguir y vamos a seguir avanzando en materia de salud. Y vamos a avanzar mucho más, hasta donde nos permita, el presupuesto, el tiempo, vamos a seguir profundizando en eso. Pero no tiene sentido, oiganme bien, no tiene sentido si nosotros vamos, pintamos, cambiamos mobiliario, traemos una cosa, ponemos las cosas bonitas, si la conciencia de los que estamos en esos centros no cambia. Yo lo llamo a ellos de manera pública, porque nosotros debemos cambiar la visión que tienen de la salud en nuestro país.